Y allá para toda la zona de borrachos, parientes, viejo. Y allá para toda la zona de borrachos, parientes, viejo. Y allá para toda la zona de borrachos, parientes, viejo. Y allá para todo la zona de borrachos, parientes, viejo. Y allá para todas las borrachos, parientes, viejo. Y allá para toda la zona de borrachos, parientes, viejo. Estoy esperando, ¿cómo te esperas? ¿Tú qué es el tiempo de ser? ¿Cómo te esperas? ¿Cómo te esperas? ¿Cómo te esperas? ¿Cómo te esperas? Hazme la muerte, sentarás pensando en ti. Estoy esperando, para quitar el vacío que caiga en el alma. Quién se me quita el perdido que tanto me daña. Si no llegas a mi amor, creo que voy a morir. Y esta va, para toda mi gente especial. ¡Claro que sí! El tiempo cubre las penas y el corazón las heridas, pero el recuerdo se queda. Hay cosas que no se olvidan, y mientras Dios lo permita, hay que gozar de esta vida. Y me gusta la barranca, y brindar con mis amigos. ¡Cantando lo más cuento, mis canciones y corridos, que me acompañan mis compas, mis hermanos y mis primos! ¡Cantando lo más cuento, mis hermanos y mis hermanos y mis hermanos y mis hermanos y mis hermanos! Y hay de contarlo por especial en mis compás, ¡Fuero estrando de Huacaña, chicao! Al César, lo que es del César, a reyes, lo que es de reyes, de todos los elementos, el trabajo está bien hecho, en la empresa familiar, todo camina derecho. Me voy para mi pueblito, sergita desde su atlán, para pensar en mil cosas, y para formar mi plan, por el radio doy la clave, y me la vas a llamar. Mi nombre me lo recé, no quiero publicidad, aquí son mis mis otros derechos, de reyes, de reyes, de reyes, de reyes, de reyes, de reyes, para un entranador. ¡Suscríbete al canal!